hola soy jameson voy a mostrar este vídeo donde refuerzo la disciplina básica usando el collar de entrenamiento, collar de ahorque o collar metálico como ustedes pueden llamar a tres perros poderosos tipo pitbull refuerzo la disciplina básica al sentado echado la corrección inmediata como en este caso logan que le dejo sentado quieto y cuando se mueve inmediatamente viene su corrección a distancia luego el sentado y les quiero decir algo amigos siempre uso no siempre normalmente uso el collar metálico cuando los perros son poderosos porque a mí me da más seguridad y más control hacia el perro hay otros perros como golden o cachorros que no les pongo el collar sino que tipo pechera o otro tipo de collar pero que no es el metálico pero en este caso sí póngale bastante autoridad estos perros ya están entrenados yo les preparé antes para este evento para sacarlo a la calle a los tres a la vez tengo muchos vídeos anteriores en la cual enseño cómo adiestrar su perro usando el collar metálico antes que usted practique en la calle enfrentando a unos perros callejeros en la cual ladran yo recomiendo prepararlos prepararlos de esta manera enseñarle la disciplina básica hospital así como usted ve en este vídeo vamos a la calle en mi escuela canina nosotros reforzamos bastante la audiencia básica las tres órdenes principales son caminar juntos sentado y quieto a base de esas órdenes yo les practico también afuera los agrupo agrupo en perros peligrosos perros poderosos para que ustedes vean y observan que si es posible manejar a estos perros en grupo estos perros son de distintos dueños no son no son hermanos no son de una misma casa son de distintos dueños cada vez que yo les entreno los trabajo con motivación con galleta en este caso lo estoy hablando con autoridad usted debe imponer respeto cuando está más que todo en la calle cuando están en la calle más que todo cuando están en la casa sí pues confianza y juego pero cuando está en la calle demuestra usted el liderazgo porque en la calle es donde radican normalmente los problemas en la calle donde usted puede tener problemas con el perro si es que ataca a otros perros a un niño o una persona por eso yo indico el collar metálico su buen uso es muy recomendable porque le va a dar mucha seguridad más que todo en las correcciones bueno amigos déjenme decirles que la técnica que yo uso si es muy crítica pero en verdad pienso que ayuda a mucha gente normalmente yo he visitado muchos canales de adiestramiento canino y claro son muy buenos te ayudan porque te enseña lo que es adiestramiento positivo el modelo libre etcétera pero cuando veo la realidad la mayoría de personas no les sirve mi técnica que uso con el collar metálico ha ayudado a muchas personas ya que es una técnica tradicional que se usaba antes para el ejército de la policía pero yo lo que sí uso es el maltrato nada de empatar un contacto físico fuerte solamente lo que ustedes ven acá impongo mi voz y pongo autoridad y así es como al perro los preparo bueno les invito a que se suscriban a mi canal inviten a otras personas sigan viendo mis vídeos que yo seguiré adelante lo mismo esta información y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias hasta pronto en el próximo vídeo